Sanando la inmadurez afectiva y psicológica, creador del universo, nos diste el don del libre albedrío para poder elegir el mejor camino al bien. Los ataques de la serpiente antigua hacen que tus siervos caigan en la inmadurez afectiva y psicológica, confundiéndolos y llevándolos a la destrucción emocional e intelectual y al caos por obra de prácticas como brujería o espiritismo. Tú eres el dueño del poder y de la razón, oh Dios santo. Por tanto, yo decreto en este mismo instante por la sangre de Jesús, por los clavos de Jesús, por las llagas de Jesús, por el nombre de Jesús y por la santa espada de fuego de San Miguel Arcángel, que sea sanada la inmadurez afectiva y psicológica de tus hijos. Decreto ahora mismo que sea sanada de manera efectiva toda negatividad, toda psicología inmadura. Toda inmadurez que sea desterrada y arrojada a la luz de Dios. Dios, ahora, allí es pisoteada y quemada y que nunca más regrese. Amén. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Se recomienda realizar tres Ave Marías con mucha fe, creyendo que el milagro ya está hecho en el nombre de Jesús. Chalón, Dios te bendice. Soy el Padre Camilo y te quiero invitar para que te suscribas a este mi canal, el canal de la fe y de la bendición, donde todo es posible si crees. Dios te bendice. Gracias. Gracias. Gracias.